Y esto es él, duro del récord Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la banca es talona Pero soy toro encartado y se van a tragar lo que me salga ahora Te caen las torres que me las se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caca? ¿Te gusta plateado del color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expistoleros Que no les quede la duda que yo con las viudas como me divierto Ya con esta me despido, me llega un pitido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Ya están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico los tengo en la bolsa Porque me gusta mi cuaco, por eso lo cargo jefe Y que si es fino o no es fino, no creo que a usted le interese No le pedí pa' comprarlo y ve a qué chulo se mece Que si está flaco o está gordo, que si está clinudo o no No le pedí pa' comprarlo y ve a qué chulo se mece No le pedí pa' comprarlo y ve a qué chulo se mece No le pedí pa' comprarlo y ve a qué chulo se mece Cuando salí de mi rancho, lo hice para progresar Y aunque a mis padres extraño, pronto los he de mirar Bronco si lo monta otro conmigo es manso de más No ocupo ni darle espuela, pa' que se ponga a bailar Nomás me ve el caballito, y se suelta a relinchar Que toquen el sinaloense, pa' los caballos bailar Corridos de Nayarit, camino de Michoacán Que esta noche se me antoja serenata ir a llevar Como el terror de la cuadra, se conoce al animal Y a sus patas valen oro, saben bien lo que es ganar Le llaman el Moro 12, que chulada de animal Música 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 ¡Vamos! 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 Con los dedos siempre se pueden contar Pero este es el dedo gordo Con la cuadra siempre está Me refiero al comparrigo De apellido Córdoba Julio 2019 La que te remitó un par Tuvo una mala salida Se logró recuperar Gonzalo le estupió al doce La carrera iba a ganar El morito probó suerte Carreras de caballos, videos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram Eso era el premio